Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy me levanté súper positiva y estaba leyendo los mensajes de mis seguidores y me dicen que por qué no busco a Gina Calderón para hacer las paces, para hacer alianzas estratégicas por nuestras empresas y más en esta época de cuarentena que nos necesitamos todos, no veo la razón de querer la guerra en vez de la paz. Entonces públicamente voy a etiquetar a Gina Calderón para ver ella qué opina, si podemos hacer un live las dos, hablando de las cosas en la sobriedad obviamente y con todo el respeto posible para buscar el bienestar de nuestros equipos de trabajo, de nuestras empresas, de las familias que tenemos dependiendo de nuestras empresas, entonces vamos a mirar a ver ella qué opina, a ver si se anima a hacer las paces porque estamos en época de paz y no de guerra. Muchos de ustedes me han enviado unas historias que subió esta niña Manuela a su Instagram, en parte, en algunas cosas tiene razón, o sea, yo les puedo decir una cosa, a diferencia de todos los que me han tratado Ñera, de Gamina y todo, no, mi amor, yo soy sincera que es diferente, hipócrita jamás, y como siempre los he dicho, prefiero que me amen, que me odien por sincera y no que me amen por hipócrita. De todas maneras, no quiero quedar como pues la más grosera y la más indecente delante de ustedes, porque yo no soy así, yo soy una placa a media hora echada para adelante, yo voy a escuchar a Manuela, voy a escuchar a Manuela, eso no quiere decir que vaya a ser mi mejor amiga, tampoco quiere decir que me vaya a poner pues otra cosa a ofenderla, a tratarla mal, no creo que pase, pero entonces, es que, es que yo no la entiendo a ella, o sea, como pues quiere ser mi amiga, pero me dice quizá, o sea, entonces pues, no se preocupen, yo no me voy a apartar grosera, simplemente le diré unas cuantas cosas que ella sabe de la manera más decente, en diálogo, entonces nos vemos el sábado a las 9, y espero termine esta historia ahí, o sea, ya, se acabe todo esto porque ya no más. Pero pues, voy a ir prendiendo la grosera cocina, no quiero seguir discutiendo con esta niña, en realidad no, no aguanta más pelea, más, más, como más cosas, más show, más, ay no, ya no más, quiero como, como tratar de, de escucharla como dejo mi papá el día de hoy, y ya, dejar ese tema así, y no quedar como la grosera, la que no escucha, la de resentimiento, y eso no, no se trata de eso. Entonces, listo, voy a hacer un en vivo con Manuela el sábado a las 9 de la noche, para que hablemos y cerremos este tema, que en verdad ya, no hay que darle más prioridad. Entonces nos vemos el sábado a las 9 de la noche en vivo. Ok, chao.